¡Entrele al zapateado! ¡Qué sabroso me lo bailo! ¡No te quedes, Vargas! Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver Ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones Primero me has de agarrar ¡Ja, ja, ja! ¡No, bendita! ¡Entre! ¡Báilele, báilele, tu madre, pues! En las cosas del cariño nunca debes de confiar Y el querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás ¡Entrele, compadre! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Báilele, báilele, compadre! ¡Báilele, báilele! Y aquel que no oye consejos nunca viejo llegará Si rasuran al vecino pon tu barba a remojar El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede negar